Música Música Rolando Para todo Honduras Música Sando conmigo también Rol y Ubeca Un tarrón vamos a bailar Un tarrón vamos a gozar Un tarrón vamos a bailar Un tarrón vamos a gozar El ritmo es caliente Y alegre es mi son Se envuelve la gente Con la percusión Música 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 Música